El gobernador de Miranda y líder de la oposición venezolana Enrique Capriles Radonsky calificó como una burla el aumento del salario mínimo anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Capriles insiste que Venezuela necesita de mucha producción nacional para combatir inflación y fortalecer salarios. Durante un conversatorio con los becarios del plan Soy Universitario reiteró que la educación sigue siendo su bandera. Pero después hay otro compromiso que yo tengo con ustedes por el cual voy a seguir luchando que es que ustedes tengan un empleo, porque el esfuerzo de estudiar tiene que tener su recompensa y la recompensa es ese trabajo, es ese empleo. Por otra parte Enrique Capriles desde el Zulia dijo que seguirá luchando por defender la verdad, llamó a la organización. El 8 de diciembre, ¿ustedes quieren que esto cambie? ¡Sí! Entonces tienen que votar. Ustedes tienen que conformar los comandos familiares. No podemos estar esperando que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tiene el liderazgo para echar para adelante su comunidad. Capriles criticó las multas eléctricas que se aplican en Zulia y el alto costo de la vida que padecen los zulianos.